Damos una vuelta de página para presentar el segmento de Taekwondo, ya que el último sábado se realizó en el albergue deportivo la reválida anual obligatoria de los Danes. Tenemos momentos especiales en la asociación y este es uno de ellos, tal cual. Hoy es un examen de graduaciones para primero, segundo, terceros y quintos Danes. Y además hoy revalidan todos los cinturones negros de primero a tercer Dan de corrientes capital, porque en el interior lo hacen en sus ciudades. Cada vez que voy a tomar un examen, ahora es de fin de año, lo hacen. Así que hoy un poco más de 50 alumnos rinden examen de primero a quinto Dan y otros tantos hacen su revalida anual. ¿Y en esta primera etapa qué vimos? Y estoy viendo, bueno en realidad hoy encaré un examen diferente con los instructores mayores. Es tomar un examen curso, tratar de ver todos los defectos y todo lo que hay que corregir. En eso nos enfocamos. Cada vez el Taekwondo nos demanda más capacitación. Estamos con un maestro que es Wang Kuan Sun, un gran maestro y una máster que es muy exigente que es J-Wan, su hija. Y entonces ellos nos demandan mucha capacitación técnica y queremos estar a la altura de las circunstancias. Por eso ahora más que hacer un examen de prueba, estamos haciendo un examen de corrección y obviamente cumpliendo todos los ítems y con toda la faceta que demanda para graduarse. Nuestro camarógrafo que tiene un ojo crítico, dice que el mundial dio sus frutos y que en este examen se ve más técnica, más pasión, más compromiso. Sí, sí. El mundial nos dejó muchas cosas positivas, enseñanzas, cosas para corregir y por supuesto también nos dejó mucha motivación. Por eso estamos encarando este examen en forma diferente. Todo tiene que ver con todo. El mundial fue una de las grandes obras que pudimos realizar. ¿Cómo marcha el trabajo de la asociación? La asociación tiene toda la documentación en orden. Cumplimos con todos los requisitos ante todos los organismos oficiales. Es nuestra preocupación constante cumplir con todos los requisitos porque es la base para poder seguir funcionando correctamente. Nosotros mostramos Tecundo, pero ustedes hacen quizás lo que no ve el público. Exactamente, sí. Nosotros estamos con la documentación que hace que podamos continuar con tranquilidad. ¿Máster, una reflexión final? Nada. Como se dice mucho en la televisión de Buenos Aires, nada cuando en realidad tenemos muchas cosas por hacer. Agradecer a todos los que creen en este sano proyecto de vida. Agradecer al secretario general que acá me acompaña hoy, que no siempre está, que él junto a su esposa Alicia, él es Gustavo Daró, junto a su esposa Alicia Vergara, quien es contadora, son los que están en la parte administrativa y contable de nuestra asociación, que obviamente es algo que tenemos que hacerlo bien y al día cumpliendo con los tiempos y la ley del Estado para que podamos seguir funcionando como una institución prolija con muchas proyecciones con vistas hacia el futuro.